Ya hay finalista para el partido del domingo después del 3-2 de Alemania contra Turquía. ¡Ole! Contra Alemania. No, así que si España mañana le mete a los rusos, el domingo sería España-Alemania, que hay mucha gente que cree que es lo que sucederá. Y ahora cambiamos de tema, señoras y señores, niños y niños de España. Por fin llegó el momento más esperado del año, el Congreso del Partido Popular en Valencia. ¡Bienvenidos al circo! ¡Ole, niños y niñas! El increíble Rajoy, al que hasta hace poco todo el mundo le daba como panes, pues se pregunta que ahora todo el mundo le apoya. Bueno, a ver, todo el mundo no, ¿eh? Salvo su amigo Aznar, que como dice Mariano, rima con no estar. No estar, Aznar, Gallardón, ilusión, ambición. Esto es pura poesía. Bueno, pero los críticos del PP han conseguido que el candidato a las elecciones elija en el siguiente Congreso. O sea, que están tranquilos, el marrón de ser presidente del PP, que se lo coma a Rajoy. Pero cuidado, Mariano. Están ahí, acechando que veas un paso en falso y... A veces me asusta. El caso es que... El caso es que me asusta a veces. El caso es que los políticos, al fin y al cabo, lo único que buscan es un despacho grande, un cargo que hay que tener y mirarnos a todos por encima del hombro. Eso no está bien. Congreso del PP en Valencia, en dos capítulos. Ahí va el primero con Juanra. Llega el fin de semana más esperado desde las elecciones generales. El Congreso del Partido Popular, donde se pondrá fin a las divisiones. O se aplazarán hasta que Dios quiera. Es viernes, son las 4 de la tarde. Recordemos que los que se presentan son Mariano, Rajoy y... ¿Cómo se llama el otro? Mariano. Mariano Rajoy. Y de tercero, Mariano. ¿Es posible que Mariano Rajoy pierda y que gane al mismo tiempo? Anda. Seguramente que sí. Llega Mariano Rajoy. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Estupendamente. ¿Cree que quedará todo atado y bien atado mañana? Bueno, yo creo que va a ir bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Qué nervios. Mañana va a competir contra sí mismo. Llega Ángel Aceves, morenísimo. Don Ángel, ¿bienvenido? Hola. Oiga, que acaba el cole. Felices vacaciones, ¿eh? Gracias. Dios mío, he hecho reír a Aceves. Ojo, ¿eh? He hecho reír a Aceves. O sea, ya está arenas. Pasan de usted. ¿Cómo le ignoran? Qué pena. Me han ignorado del todo, vamos. ¿Cuántos giros al centro ha visto usted? ¿Cuántos giros qué? Al centro ha vivido usted aquí dentro. Todos del mundo. Todos del mundo. ¿Todos? Todos del mundo. Todos. Oye, arenas, que te he vivido todos los giros al centro del mundo. Eso quiere decir que también habrá vivido todos los giros a la derecha del mundo. Cizarro, muy buenas. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a trabajar un ratito. Muy bien. Si usted hubiese sabido que el PP se iba para el centro, ¿os hubiera apuntado? El PP está en el liderazgo de toda España. Encantado de conocerlo. Hasta luego, el control. Bueno, como él lleva a lo de Endesa, al pasar lo apaga, ¿sabes? ¿Don Pío? Muy buenas. ¿Qué tal? No me dejes ni ponerme la chaqueta. Póngasela, póngasela. ¿Qué también está? A ver, Mariano Rajoy. Yo era más de Esperanza, pero me conformo contigo. ¿Eso pone aquí? No. Ah, vale, vale. ¿Tres diferencias entre Aceves y Gospedal? Uno es hombre y la otra mujer. Los dos son del PP y los dos valen un disparate. La única diferencia entre los dos es que uno es varón y otro es hembra. A mí es la única que se me ocurre. Nada más. Nada más. Ni de centro, ni de derecha, ni reformista, ni liberal, ni humanista. Del PP los dos. Gracias. Ah, pues entonces igual para eso no hacía falta tanto ruido, ¿no? Bueno, necesito cuatro titulares que no he podido entrar. ¿Qué ha dicho Aceves? ¿Qué ha dicho? Aceves ha estado muy bien, como siempre. ¿Y usted echó a alguien de menos? No sé, ha venido a andar incluso. Ha estado bien. Y Raúl no está convocado, ¿no? Pues Raúl, macho, como no van a ir a Italia, se va a montar una que ya verás. Pues Raúl digo Zaplana. Ahí sale Ana Botella, recordemos que Berlusconi dijo que echaba de menos a Aznar. Doña Ana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el congreso? ¿Bien? Muy bien. Ha dicho Berlusconi que echa de menos a Aznar. No sé si ha notado si a su marido también le echan de menos aquí. Es por luchar lo que es, pues digo, ¿no? Ana, queremos ver a tu marido. Doña Ana, ¿y en qué se diferencia este PP del de su marido? Bueno, adiós. ¿Es el mismo? Adiós, Javier. Vale, corre, corre, corre. Corre, corre, bueno, no pasa nada, solo es una pregunta. No, no, pero... Ah, vale. Que lo paséis muy bien. ¿Seguro? Hasta mañana. ¿Mañana me responde? Muy bien. Vale. ¿Hablo de tú? Háblame de tú, claro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal el nuevo programa? Bien, ¿y el tuyo? No sé, hasta las próximas elecciones no habrá programa. A veces me pregunto, ¿qué pasó, Juan? A veces pienso, yo me pongo un poco retorcido. Y no sé si te usó el equipo de Mariano como Globos Onda para ver quién estaba en contra o te usaron los otros de Globos Onda para ver quién estaba con ellos. ¿Y tú crees que yo voy a ser capaz de despejarte esa duda tan profunda? Algún día, ¿no? Algún día, seguro que sí. Por ahí viene Esperanza Aguirre. Voy a hacerla sentado porque estoy cansado. Tengo más remedio que esperar, supongo que los escoltas ya han avisado. Ahí viene Esperanza Aguirre. ¡Presidenta! ¡Ups! ¿Qué tal, presidenta? ¿Viernes por la noche aún se puede presentar mañana o no? Poder, poder, sí. ¿Puede? ¿Y lo tiene decidido ya si se presenta o no? Lo tengo decidido ya. ¿Y la respuesta es...? ¡Ah, querido! Hasta las 12 de la noche aún se puede presentar. ¡Oh, uy! ¿No sé cuándo se cierra el plazo? Mañana, ¿no? Mañana, mañana. ¿A qué hora? A mediodía, por la tarde, no sé. Increíble, tenemos el notición de la jornada. Mañana se puede presentar Esperanza si quiere. Perdón. Dios, hay que decirse a la Mariano. Tengo noticias para usted. Está hablando con Esperanza Aguirre y me ha dicho, se lo juro, que no descarta aún presentarse mañana. Oiga, eso es una excelente noticia. Le agradezco que me dé buenas noticias. Lo sabremos, supongo, mañana por la tarde. No sé si te da tiempo de conseguir avales o no. A las 12 termina el plazo. ¿Hay nervios o no? Hay tranquilidad. Entre usted y usted, de momento, va ganando usted, ¿no? Entre usted y usted, pues, es que no hay más. Bien, Ángel Aced, vamos a ver qué tipo de regate me hace. ¿Qué? ¡Adiós! No, hombre, no. ¿Para siempre? Va, más o menos, más o menos. Me vais a echar de menos en el fondo. Muchísimo. Ya lo verás. Yo se pregunto, ¿al centro se va por ideas o por votos? Venga, ya déjalo así, ya me he despedido. Bueno, va a quedar el marrón para Gospedal, ¿no? Venga, ahora ya para otro, claro. El marrón para otra. Para otra. Venga, adiós. Adiós. Hasta siempre y gracias por todo. Un abrazo. Gracias a la Mar. Va, venga. Hasta luego. No, a ver, perdón. Es que es normal. Mucho tiempo, tantas cosas que hemos vivido juntos. Ahí llega Gospedal, la nueva flamante secretaria general. Muy buenas noches, ¿qué tal? Me llamo Juan Ramón. Juanra, ¿cómo está usted? Encantada, Juanra, muy bien. ¿Tres diferencias no visibles entre Aceves y usted? ¿No visibles? Sí. Cada persona somos de una manera y tenemos nuestra manera de hacer, nuestra manera de trasladar nuestros mensajes. Yo creo que esas son las no visibles. O sea, es la manera de transmitir el mensaje y no el mensaje. No, en principios y valores, Ángela Aceves y yo pensamos muy parecido, prácticamente igual. ¿La diferencia quizás sería que usted es de centro y él no? Mire, yo creo que todos los que pertenecemos al Partido Popular somos gente moderada y mi partido es un partido de centro, siempre lo ha sido. Entonces, ¿no hace falta en España un partido de derechas? Democrático, normal. Pues a lo mejor hace falta un partido de derechas y hay muchas personas que pueden tener la idea de lo que tiene que ser un partido de derechas. Yo creo que mi partido es un partido de centro, que da cabida a muchísimas personas, que no hace falta etiquetar necesariamente. De lo que ha dicho María Dolores Cospedal, yo me quedo con el titular de que hace falta un partido de derechas. Españoles, nos hemos quedado sin la derecha. No, pero no pasa nada, no pasa nada, vale espacio, está libre, han abierto ahora el casting. Bueno, Fede, Espe, José Mari, Rouko, España os necesita. Dios, tengo que dejar de abrazar a Cérez. A ver, tranquilos, tranquilos. Cospedal también ha dicho otras cosas, como que el PP tiene que estar en la calle. A ver, María Dolores, al PP lo pusieron en la calle en el 2004, precisamente en tus antecesores. Vamos ahora con otra María en el mano a mano, una mujer hermosa, María de Medeiros. Nombre. María. Nacionalidad. Portuguesa y francesa. Edad. 252. Profesión. Vamos a decir cine. ¿Cuál es el mayor sex symbol de la historia? Gary Cooper. ¿Sabes imitar a alguien? A E.T. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? No veo. ¿Nos pones cara de decepción? ¿Eres supersticiosa? Miento que no. ¿Simpática o retraída? Vamos a decir simpática. ¿Una ciudad para vivir? Voy a ser muy mala, Barcelona. ¿Una ciudad para divertirse? A Madrid. ¿Una ciudad para comer? Sao Paulo. ¿Una ciudad para enamorarse? No vamos a dejar París de fuera. ¿Un idioma para insultar? Francés, sin duda. ¿Nos insultas? ¡Qué tan de mierda, bordel! ¿Qué actriz te gustaría que interpretase tu vida? Eso es terrible. Una muy joven y muy mona. ¿Qué cuenta más? ¿Los hombres de tu vida o la vida de tus hombres? Es una buena cuestión. La vida de mis hombres. ¿Cuál es tu banda sonora actual? Brasileño y jazz. ¿Con quién harías un trío? Yo estoy actuando con un trío. Ya hago un trío. ¿En todos los sentidos? Ah, en todos los sentidos. Recordamos una de tus pelis al respecto. Ah, Huevos de Oro. Henry and June. Es que he hecho muchos tríos. Mi vida son tríos. ¿Crees en Dios? No soy religiosa. ¿Te sabes tu teléfono? Sé mi teléfono, sí. ¿Lo puedes decir en alemán? No, porque no quiero que me dame cantidad de alemán. Si no tuvieras más remedio, preferirías ser seducida en francés, portugués, inglés o castellano. Castellano. ¿Irte de marcha con Tarantino o con Bigas Luna? Con los dos. ¿Cantar fado en España o hacer flamenco en Portugal? Los dos. ¿Besar a Uma Thurman o Javier Bardel? Me gustan los dos. ¿Has robado alguna vez? No, porque no soy nada buena para el hurto. ¿Has mentido en las últimas 24 horas? Es que soy muy mala, yo soy un poco condenada a la virtud. No puedo fumar, no puedo tomar alcohol, no puedo tomar droga, que me muero inmediatamente. Miento fatal, hurto peor. Estoy condenada a ser una santa, ya me gustaría ser una pecadora. ¿Aprueba o reprueba a estas conocidas autoridades de la política mundial? Bush. No. Obama. Sí. Hillary Clinton. También. Zapatero. Sí. Berlusconi. No. Sarkozy. No. ¿Qué le dirías a Carla Bruni si te la encuentras por la calle? Explícame lo que le encuentras. Y por último, María, ¿qué no te deja dormir? El saber que me tengo que despertar temprano, no me deja dormir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Encantadora. Lo prometido es deuda. Volvemos a Valencia, segunda parte del Congreso del Partido Popular, a recoger esos cuchillos que se dejaron en las espaldas de algunos. Pero serán 40 segundos. ¡Gracias, María. ¡Gracias! ¡Gracias!